¡Sed fuertes! Iba a ser un paseo y llevamos dos años en el infierno. Lucharemos. Saldremos adelante. ¿Y tu mamá? ¿Te cansas menos? Tengo a esa chiquita. Estoy mejor. Incluso después de la guerra. Te queremos en casa. Mi querido George, hago lo que puedo para consolar a su madre. Intentamos ser tan fuertes como usted. ¿Quién es? ¿Quién es?